Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic Este es el episodio 13 del desafío Hardcore 13, el número de la suerte O de la mala suerte Chuta Ahí vamos a ver Estamos construyendo la conexión a nuestro segundo almacén acá Acá ya tengo este almacén conectado Y lo que vamos a hacer inicialmente Para no gastar mucho dinero Vamos a usar el mismo tren Para alimentar los dos almacenes Y bueno, se va a tener que dar la vuelta por aquí abajo Una cosa que tengo que hacer acá Es empezar a construir Yo creo que la segunda vía Entonces creo que había soltado este de acá Pero mejor voy a soltar este de acá Para que construya una segunda vía Así es que Va a terminar ese pedacito que le falta Después va a construir esta segunda vía Ahora, para evitar conflictos en los trenes Le voy a quitar Los semáforos A la línea que está construida Y voy a dejar todo en un solo bloque Hasta acá Entonces El tren que viene saliendo por acá No va a salir Hacia acá A menos que No haya ningún otro tren Ocupando la La vía Esa es la idea Vamos a ver si funciona Ok Hay un montón de cosas que hacer acá Este edificio lo construí en el Uh, 19 ciudadanos sin alimento Manches Hay harto alimento ahí No, no hay No hay alimento ¿Dónde está el alimento? Shut up No hay alimento A ver si está lleno de alimento Esta cuestión Ah, ok Bueno Tengo Esta oficina que construye acá De distribución interna Así que yo creo que Asignemos Saquemos cuatro camiones de ahí Los mandamos para acá Ya los mando para acá Y le voy a asignar La salida de las dos Fábricas Y la entrada De El almacén De distribución Central El centro de distribución Entonces Esta oficina De distribución Lo que va a hacer Es recopilar Producción De cualquier parte del mapa Y traerla A este almacén De acá O posiblemente A los almacenes De petróleo Así es que Ese es el objetivo Esa es la La finalidad De esta Y bueno Y tengo que Solucionar el problema Del alimento Lo cual no tiene sentido Porque mira Tengo 48 toneladas De alimento acá Ok Entonces Una vez que llega El camión acá Necesito El primer camión Que llegue para acá ¿Cuál es? Es este Ya Entonces apenas Entra este güey acá Tengo que ponerlo En pausa Porque si no Se va a poner A mover cultivo Ya Entonces En la producción De alimento Saque alimento Y licores El de producción ropa Saca solo ropa Y ahí Y con eso Posiblemente Lo va a despachar Inmediatamente A buscar ropa A buscar alimento Que diga Claro Ahí se fue a buscar Alimento inmediatamente Así es que El segundo Se fue a buscar licor El tercero Lo irán a mandar A algo Alimento Y el número Cuatro Alimento Y entonces Con esos cuatro camiones Ya voy a mover Alimento Para acá Y va a estar Agresivamente Moviendo Alimento Hasta que se llene De alimento Acá Ya Está conectado El almacén Acá Entonces Voy a modificar Esta línea Y lo que voy a hacer Y le voy a decir Que primero Venga a dejar A dejar cultivos A este almacén Y después Va a dejar a este Entonces En la próxima vuelta El tren Va a bajar Se va a dar la vuelta En este loop Y va a devolverse Para acá Y se va a estacionar Ahí Y eso lo estoy haciendo Para ahorrar Después puedo Tener dos trenes Simultáneos Pero cada tren Me sale como doscientos mil Y no quiero No quiero gastar Tanto dinero Porque estoy Podría pedir un préstamo Pero Estoy como bien al límite Y como estoy jugando Hardcore Quiero evitar Pedir el préstamo Si es que Estamos ok Acá Falta de personal Subamos La cantidad De trabajadores En realidad Yo creo que Esto le puedo subir A todo El máximo Ahí ¿Dónde El incendio Inicio Grado No hay problema Ahí Shoot Al manso Incendio Shoot Vodka Ok Volvemos A velocidad Normal Este episodio Va a ser No creo que Haga aceleración Del video Hay muchas Cosas Pendientes Que hay que Hacer Ya Entonces Este Alcanzó A conectar Ahí Necesito Que Construya Ese segmento De ahí Para poder Abrir Este lado Que lo voy A necesitar Pronto Y después Seguimos Construyendo Para acá Y para Construir Para acá Este Está Prendido Apaguemos Uno Apaguemos Ese Este Está Prendido Y acá Le voy A quitar Que no Haga El loop Todavía Entonces Cuando Cuando Se viene A construir Para acá Hace Ese lado Y después Se va Ahí Y Quiero Conectar Este almacén Porque Tengo Muy Pocos Materiales Entonces Quiero Mandar Un Tren A Buscar Materiales Aquí Al A la aduana Y sobre todo Lo que me interesa Es subir el nivel De paneles Y de ladrillos Necesito Como 100 toneladas De ladrillo 150 toneladas De acero Shoot Este Este me Me va a gastar Todo Tengo que Tener eso Acumulado Antes de Soltar La construcción De la universidad Ok Acá Este Esta Pequeña Ciudad Me equivoqué En el fondo Me equivoqué Con las Oficinas De Construcción La estación De bomberos La puse En el lugar Correcto Pero La oficina De Construcción Las puse Fuera del Rango De la Oficina De Construcción Existente Si te Fijas La Oficina De Construcción El Rango Llega Justo Aquí Entonces Debí haber puesto La oficina De Construcción Dentro Del Rango De La Ocha Que Una Una Cosa Que Me Pasé Me Pasé Ahora Esta 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 Muy Cerca Así Que Y Esta Llega Hasta Aquí Entonces Tal Vez Uno Menos Tendrían Que Ser Aquí Las Oficinas De Construcción Entonces Y Estas Estas Dos Oficinas De Construcción Chicas Son Demasiado Chicas No Me Sirven De Mucho Entonces Lo Que Estoy Pensando Hacer Es Poner Un Par De Oficinas De Construcción Acá Y La Pongo Una Mirando Para Cada Lado Y Voy A Poner Una De Las Grandotas Y Otra Y Una Chica Entonces Voy Voy a Poner Una Igual A Estas De Acá Para Los Buses Y Las Excavadoras Y Otra Grande Para Así Que Oficina De Construcción Esta De Acá Entonces Primero La Grande De De 32 Esto es Mal ubicado Aquí Este es un mal lugar para tener oficina de construcción Bueno, ahí está la bauxita, entonces necesito una oficina de construcción cerca, igual no más. Coloquemos... Oficina de construcción... Estoy justo fuera del rango de la excavadora. Ups. Y ahí estoy en el rango de la excavadora. Entonces eso es lo que tú te quieres asegurar, es que estés en el rango de la excavadora. Ahí estoy fuera del rango de la excavadora. Aquí estoy en el rango de la excavadora. Entonces lo vamos a hacer aquí. Y ahí tengo un poco más de espacio, así que... ... 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 No manches Lo hago ahí o lo hago aquí abajo Esta cuestión me quedo más mal hecha Muy cerca ¿Servirá eso? Ok, listo. Bueno, entonces tengo que esperar que se construyan estas vainas de aquí. Eso se va a demorar un buen rato. Una cosa que también puedo hacer es empezar a planear mi expansión por este lado. Este camino lo puedo pavimentar. Lo que sí tengo que hacer es un ajuste acá, porque este es mi acceso al depósito de gravilla y es muy corto. Así que lo que estoy pensando es poner uno acá, sacado directo de este lado del almacén con un camino más largo Si puedo colocar una cosa así más o menos. Así que necesito encontrar el punto Algo así más o menos. Muy largo Muy largo Bien. Y ya está. ¡Gracias! Ok, ya, entonces lo que quiero hacer es Pavimentar este camino para allá Y en el fondo conectarme por este lado Con este camino de acá Ahora, este distrito que puse aquí Como planeando No está bien puesto Así que lo voy a Lo voy a demoler entero Y lo voy a poner de nuevo Pero lo importante es que este camino Que va pasando para acá Quiero que conecte con este de acá Ahora, este camino Si continúo para allá Voy a quedar justo encima de la roca Así que podría Pasar más o menos a esta altura Para no tapar La posibilidad de ponerme a extraer piedra ahí Llego hasta ahí Este lo puedo cortar por aquí más o menos Para que sea más suave Y ahora le doy que pavimente ese trecho ahí Este de acá Quiero conectar con este de acá Y ahora le vamos a suavizar la curva Bueno y para que se haga rápido Tengo que dividirlo en segmentos Como lo hice el otro Así es que démosle Unos segmentos acá Ya entonces La mitad de camino de aquí a allá Es más o menos por aquí La mitad de ese es ese La mitad de ese es ese Listo Bueno y seguimos para este lado Así que voy a caerle Lo mismo medio segmento Ahí Ok Ya Bueno yo dije que no voy a acelerar el video Pero yo creo que Aquí tengo Capacidad para acelerar el video De todas maneras ¿Dónde está mi constructor de vía? No está trabajando No está trabajando güey Ya entonces Prendamos este Prendamos este No ese no Ese no Ese no Este es el que tengo que prender Este no lo necesito todavía Entonces que continúe para acá Y se ponga a construir la conexión para allá Ahí va Y aquí está el tren Ah no manches Se queda Se queda descargando todo Bueno Eso es algo que le van a arreglar En el En la próxima expansión Van a arreglar este problema Que los trenes O los vehículos Se quedan descargando Cuando Están consumiendo carga Entonces para asegurarme Yo creo que lo que puedo hacer aquí Es decirle que Descargue 50% En este Y después Descargue el resto En este otro Este no necesita tanto Si te fijas Tiene 445 toneladas Y va bajando más lento De lo que consume este Entonces este es el que quiero Que esté constantemente Constantemente con carga Con cultivo Con cultivo Ok Estamos construyendo ahí Entonces Cuando llegue acá A este almacén de aquí Voy a comprar otro tren Con un vagón de abierto Para empezar a traer Más vainas ahí Esto de acá Si te fijas Este camino No lo conecté para allá Si lo conecto Va a empezar A sacar Todos los Todos los camiones Sacar De aquí Y se va a armar Una cola Aquí Un taco De tráfico Ok Acá estamos construyendo esto Lo que estoy construyendo acá En realidad No le voy a dar Mucho Mucha bola Que digamos Lo que si puedo hacer Es que ya tengo El estanque acá Y tengo que poner Electricidad acá Ahora puedo construir Este La torre Pero también Tengo que construir Electricidad Y una cosa Que Que yo hice acá El trazado Es muy largo Para el lado Entonces Puedo Prender este Para que construya Este segmento De aquí Este lo apago Para que no No construya Ese lado De allá Y este de acá Yo creo que lo vamos A Atrazar de nuevo Entonces Me lo voy a echar Porque lo que vamos A hacer aquí Es Necesito Colocar Una subestación Eléctrica Que alcance A A llegar A los pozos De Entonces Tiene que estar Por aquí Más o menos Bueno Puede estar ahí Aquí Ahí Ya yo creo Que eso Es lo más fácil La coloco Aquí Y la conecto A este camino Entonces Eso implica Que Este lo tengo Que prender Este está Apagado Y que llegue Hasta ahí No más Y ahí Lo apago Entonces Este se va A construir Y después Va a construir Ese Este no Entonces Va a empezar A pavimentar Y cuando llegue Aquí Va a construir La subestación Y le tengo Que conectar Yo creo Que a este Le voy a usar El cable De 1.5 Ahí Bueno Se va a demorar Un poco En llegar Ahí Así que Esto va a estar Sin electricidad Por un rato Dejémoslo Ahí Corriendo El constructor De vías Tiene que llegar Hasta el almacén Entonces Una cosa Que voy a hacer Aquí Es Voy a cambiar La orientación De este Distrito En vez de estar Pegado Ahí Al camino Lo voy a poner Más arriba Y mirando Para acá Así es que Yo creo Que voy a tener Que Mandar Esto Para el carajo Aquí Para el carajo Esto también Ya Voy a limpiar Todo esto Bien rápido Voy a poner El distrito De nuevo Apuntando Para allá Así es que Yo creo Que voy a acelerar El tiempo Para hacer esto Rápido Para que no salga Tan largo El video Así es que Nos vemos Cuando lo tenga Todo esto Colocado Correcto Nos vemos Al otro lado No No Gracias por ver el video. 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 Ya. Quitemos. Necesita otro. Necesito. Necesito otra plataforma. Necesito otra niveladora. Necesito... Necesito... Necesito otra taker. Necesito otraqui. Necesito otra Americans. Necesito otraita. Necesito otra. Necesito otra. Necesito otra persona. de hormigón ya tengo el camión cerrado y creo que tengo tres tolvas así que una tolva más listo y este es el camión que va a buscar la otra excavadora entonces son dos excavadoras con dos camiones son cuatro en total tengo ocho espacios tengo dos buses podría comprar dos buses más pero en este momento no creo que necesite tanto así es que entonces estas oficinas de acá van a construir estas de acá ya no las necesito así que tal carajo construyendo esas dos fue un error con cóndoro cóndoro épico todavía vamos a construir este distrito acá eventualmente no sé cuándo pero estaba pensando mientras colocaba estas cosas aquí a lo mejor puedo colocar uno acá porque acá no tengo en realidad ya no puedo seguir expandiendo esta ciudad para allá y necesito ya construirla rápido acá tengo uranio entonces esta área de aquí va a ser extracción y producción de uranio toda esta área de aquí y estamos justo a una distancia donde cualquier incendio no produce contaminación para acá entonces por acá esto posiblemente sea extender hasta por acá donde voy a colocar una una planta de un reactor nuclear en este espacio de aquí todo eso muy futuro pero este acá acá puedo tirar un camino y puedo colocar un distrito igual a este y tiene más chance de ser construido ahí ahora este distrito me quedó más chueco que república que político republicano escucha que son chueco entonces si clono este güey acá y lo voy a dejar así lo voy a copiar chueco nomás cada vez que lo clono queda más chueco y lo puedo poner ahí alineado con él con ese con ese camino ahí construyamos esta cuestión si como está más cerca de las oficinas de construcción actuales se va a construir relativamente rápido lo que sí tengo que preocuparme de darle energía agua caliente entonces voy a apagar todos los edificios porque le tengo que traer electricidad y le tengo que traer agua caliente mi planta de agua caliente ya está muy lejos ya sé que tengo que poner una por acá y bueno y como como tengo otro ahí podría colocar una planta de agua caliente por aquí yo creo y tirar un una caldera para allá y una caldera para acá así que eso es posible también es posiblemente lo vamos a lo vamos a tomar en consideración en el próximo episodio voy a tener que construir más alojamiento rápido porque este edificio ya se me está llenando aquí y estoy en el punto donde tengo que balancear la expansión con la cantidad de dinero que tengo entonces no puedo tratar caer en la tentación de expandirme muy rápido pero bueno eso es todo lo que iba a hacer en este episodio y antes que me pase muy de largo lo voy a dejar hasta aquí en el siguiente episodio nos seguimos expandiendo así es que muchas gracias espero que les haya gustado dónde está el tren ya conectó como que epic fail el tren shoot up gol construyamos la segunda vía ok de nuevo muchas gracias a todos espero que les haya gustado nos vemos la otra chao chau 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 Gracias.